Para empezar el día. Buenos días, jueves 1 de octubre, tiempo de la información. Para empezar el día con Meganoticias TBC. Fue detenido Diego Uric, presunto feminicida de Jessica González. La joven maestra desapareció el 21 de septiembre, horas después de haber salido de su domicilio en Morelia. Su cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre. Diego Uric, de 18 años, fue la última persona que la vio con vida y el mismo día de su desaparición huyó de su domicilio. De acuerdo con la Fiscalía, el presunto homicida mandó lavar detalladamente su vehículo la noche en que desapareció Jessica. Nuevas evidencias en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico y falsedad de declaración en Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York presentó videos, comunicaciones interceptadas, archivos de autoridades mexicanas, solicitudes de asistencia legal, así como registros comerciales y financieros. García Luna enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Su próxima audiencia está fijada el 7 de octubre. Artistas, científicos, investigadores, periodistas y colectivos firmaron una carta dirigida al Congreso de la Unión en contra de la desaparición de los fideicomisos públicos. En el documento advierten que afectará la ciencia, tecnología, cine, cultura, la reparación a víctimas, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados votará la iniciativa para desaparecer los 109 fideicomisos. Esta semana, el gobierno federal dará los primeros adelantos para adquirir la vacuna contra el COVID-19, afirmó el secretario de Hacienda Arturo Herrera. La vacuna será distribuida a la población durante el primer trimestre de 2021. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que México suma 77.646 muertes por coronavirus y 743.200 casos confirmados. El humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, murió a los 88 años de edad. Quino será recordado por ser el creador de Mafalda, la niña que trascendió fronteras con sus mensajes políticos, culturales, medioambientales y hasta científicos. Quino poseía galardones como el Premio Príncipe de Asturias y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.